El cuento se llama Jerry el optimista y también me llegó por email. Soy el Padre Juan María y quiero compartirlo con vos. Jerry es un tipo fuera de lo común. Siempre está de buen humor y siempre tiene algo positivo que decir. Cuando le pregunta a alguno cómo le va, siempre responde, mejor, imposible, estoy fenomenal. Jerry es gerente de un restaurante, un gerente bastante atípico, con decirte que varias de las empleadas lo vienen siguiendo de restaurante en restaurante. Y la razón es muy simple, Jerry es muy buen jefe. Si un empleado tiene un inconveniente o una desgracia, Jerry está ahí apoyando, acompañando, tratando de ver el lado positivo de la situación. Este modus vivendi realmente me impresionó. Un día fui a buscar a Jerry y le pregunté, ¿cómo es posible estar siempre de buen humor? ¿Cómo lo haces? Y Jerry respondió, cada mañana cuando me despierto me digo, Jerry, tienes dos opciones. Puedes elegir estar de buen humor o estar de mal humor. Y escojo estar de buen humor. Cada vez que sucede algo malo, puedo escoger hacerme la víctima o tratar de aprender de ello. Y escojo aprender de ello. Cada vez que alguien viene a quejarse, puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida. Y trato de escoger señalarle el lado positivo de la vida. Está bien, pero eso no es tan fácil, protesté. Sí lo es, dijo Jerry. Toda la vida es una continua elección. Vos elegís cómo reaccionar ante cada situación. Vos elegís cómo la gente afectará tu estado de ánimo. Vos elegís estar de buen humor o estar de mal humor. En resumen, vos elegís cómo vivir la vida. Reflexioné en lo que Jerry me dijo. Poco tiempo después, dejé el negocio de los restaurantes para dedicarme a otra cosa. Perdimos contacto, pero con frecuencia pensaba en Jerry cuando tenía que hacer una lección en la vida. Varios años más tarde me enteré que Jerry hizo algo que nunca se debe hacer en un restaurante. Dejar abierta la puerta de atrás. ¿Y qué pasó? Le asaltaron tres ladrones armados. Mientras trataba de abrir la caja fuerte, el más novato disparó un tiro. Con mucha suerte, Jerry fue encontrado relativamente pronto y llevado de emergencia a la clínica. Después de 18 horas de cirugía y varias semanas de terapia intensiva, Jerry fue dado de alta, aún con frecuentos de bala en su cuerpo. Me encontré con él seis meses después del accidente. Y cuando le pregunté cómo estaba, me respondió. Mejor imposible. Estoy fenomenal. Le pregunté qué pasó por su mente en el momento del asalto y contestó. Lo primero que me vino a la mente fue que debía haber cerrado la puerta de atrás con llave. Cuando estaba tirado en el piso, desangrándome, recordé que tenía dos opciones. ¿Luchar o rendirme? Y elegí luchar. ¿Y no sentiste miedo? Le pregunté. Jerry continuó. Los médicos estuvieron muy bien. No dejaban de decirme que iba a estar bien. Pero cuando me llevaron al quirófano y vi sus expresiones y el de las enfermeras, realmente me asusté. Podía leer en sus ojos que era un hombre muerto. Supe entonces que debía tomar acción. ¿Y qué hiciste? Pregunté. Bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo. Y respirando profundo, le grité. ¡Sí! ¡Soy alérgico a las balas! Mientras reían, le dije. Estoy escogiendo vivir. Opérenme como si estuviera vivo. No muerto. Jerry vivió gracias a la maestría de los médicos. Pero sobre todo por su actitud. Y la tuya, como es. ¡Soy alérgico a las balas! ¡Soy alérgico a las balas! ¡Soy alérgico a las balas!